Para que las farmacias de los centros de salud, clínicas y hospitales del sector público cuenten con las medicinas e insumos necesarios, el Gobierno de México adquiere todo lo que necesita el sector salud del país mediante una compra consolidada. Con esta estrategia, las instituciones de salud y las entidades federativas planean la compra de todos los medicamentos e insumos que se van a necesitar durante un año, con un solo proceso de adquisición. En la compra consolidada de medicamentos y material de curación participan las siguientes instituciones. Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Secretaría de Marina, CEMAR. Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, PIRS. Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, ENAPRECE. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, SENCIA. Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-SIDA, SENCIDA. Institutos Nacionales, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales de Alta Especialidad, cada uno de ellos con sus farmacias gratuitas, coordinados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, SINSAE. Servicios de Atención Psiquiátrica. Servicios Estatales de Salud de las 32 entidades federativas a través del INSABI. En la compra consolidada de medicamentos y material de curación, también participan la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta última ayuda en la búsqueda de empresas de todo el mundo interesadas en participar en este proceso de compra. ¿Cómo se lleva a cabo la compra consolidada? Primero se integra la demanda de medicamentos y material de curación. A nivel central, cada entidad y cada instituto prepara una lista con las claves de medicinas e insumos que necesitan. Esta lista se hace con base en el número de personas que atienden y los padecimientos que hay en su zona. Las medicinas y el material de curación se identifican con una clave única, con la cual se pueden precisar el nombre del medicamento, la dosis y presentación que se solicita. En la lista se incluye, además de las claves, las fechas en las que las necesita cada establecimiento de salud, para que los tratamientos de los pacientes no se interrumpan. La demanda de las instituciones del sector salud y de cada estado se registra en una plataforma llamada Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud, AMATES. La plataforma está abierta por un periodo de tiempo para que los estados registren su demanda. Una vez que finalice el plazo, queda integrada la demanda de claves de medicamentos y material de curación de todo el sector público de salud del país. Una vez que se tiene la lista final con todo lo que se va a adquirir, inicia el proceso de la compra consolidada de medicamentos y materiales de curación, que tienen a su cargo el Instituto de Salud por el Bienestar, el INSABI, y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS. La compra consolidada de medicamentos y material de curación se hace con proveedores nacionales y extranjeros. Esto permite la adquisición de productos de mejor calidad a mejor precio. Para cada clave se evalúan las ofertas de los proveedores, se hace un análisis de las propuestas y se seleccionan las que ofrezcan las mejores condiciones de venta. Luego se adjudican y se formalizan los contratos. Es importante señalar que todas las medicinas que se compran son seguras. Esto es verificado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, institución que se encarga de hacer la revisión de que todos los medicamentos cumplan con estándares de calidad antes de ser distribuidos. Gracias a la compra consolidada, nuestro país ha logrado aumentar el número de proveedores para el sector salud, no solo proveedores de México, sino del extranjero. Al terminar el proceso de la compra consolidada, las instituciones de salud y los estados son informados sobre las claves que se compraron de su lista y el proveedor que fue seleccionado. Después de la compra, se programa la entrega de los medicamentos y el material de curación en todo el país, tomando como base el calendario de entregas indicado por cada institución y cada entidad federativa. El suministro de los insumos puede ser mensual, bimestral, trimestral o semestral. Esto lo determina cada estado en su demanda. El proceso de entrega de las claves solicitadas por las entidades federativas inicia cuando el Insabi emite un documento llamado orden de suministro. En este documento se indica la clave, su presentación y la cantidad de piezas solicitadas. Se emite una orden de suministro por cada clave que va a entregar. En la distribución de los medicamentos y el material de curación, participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la empresa pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, PIRMEX. Con la orden de suministro, recogen los medicamentos en los almacenes en donde se encuentran las medicinas e insumos que entregaron los proveedores y de ahí los trasladan a todo el territorio nacional. Cuando los medicamentos y el material de curación llegan a los almacenes estatales, se verifican las claves y cantidades solicitadas. Una vez que se confirma que el pedido está completo, el almacén estatal sella y firma una orden de remisión. Con este documento se confirma la recepción de los medicamentos y el material de curación por parte de la entidad federativa. Aquí termina la participación del Insabi en la compra consolidada de medicamentos y material de curación. Una vez que se hace la entrega en los almacenes estatales, es responsabilidad de cada entidad federativa llevarlos a los establecimientos de salud de su territorio. Con la compra consolidada, el Gobierno de México tiene acceso a una mayor oferta de medicamentos y material de curación con mejores condiciones para el Estado. Gracias a la compra consolidada, el Gobierno de México pasó de tener 10 proveedores que concentraban 80% de la venta de medicamentos y material de curación, a contar hoy con 302 proveedores de 27 países. Esto beneficia a las y los mexicanos que son atendidos en instituciones públicas porque se generan ahorros y estos recursos se invierten en otras áreas del sector público de salud. La compra consolidada de medicamentos y material de curación es un paso más para garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México